Todo puede salir de otra manera, pero yo voy a contar lo que sé de lo de Tinelli. A mí me siguen diciendo la gente vinculada a Cristóbal López que se va a Telefe. Se supone que él hoy tiene que responder, ¿no, Fernanda? Sí, hoy... Pero no hay una reunión hoy. No, no, las reuniones ya se hicieron. Hoy lo que él tiene que hacer es decir, me quedo o me voy. Ya está todo echado. Lo que me dicen es que en el canal el Chueco y otra gente es optimista con respecto al tema. Yo realmente, por lo que sé, no tendría que compartir ese optimismo porque el optimismo es mayor en Telefe. En Telefe ya están buscando fotos y cosas para armar afiches de bienvenida. Hay mucho optimismo. A ver, hay una cosa que no se viene hablando del tema, que es un costado verosímil pero insólito alrededor de todo este asunto, que es una historia petrolera. Hay una serie de movidas en el mercado del petróleo. Le sacaron Petrobras a Bulgaroni. Cristóbal la compró por 80 millones de mangos y están preparando... De dólares. De dólares. Y están preparando una declaración impositiva muy grande para cerrar ese negocio. O sea, para que le cierren las cuentas a Cristóbal con la compra. Y van a negociar el 11% de Repsol que todavía está en YPF. Van a vender el 11%, o sea, le van a pedir a Repsol que venda el 11%, que de hecho Repsol debe querer hacerlo porque son minoritarios, que está en YPF. Y las tres personas que lo comprarían serían Cristóbal López, José Luis Manzano y Marce. Tres personas vinculadas a los medios de comunicación. C5N, América y Marcelo Tineri, que es Ideas del Sur. ¿Que Tineri compraría acciones de YPF, entonces? De Repsol en YPF. De Repsol en YPF. Con otros dos socios, que serían Cristóbal y Manzano. Por eso me parece que, por lo que me cuentan... O sea, sería socio del gobierno, del Estado. Por lo que me cuentan, la discusión va más allá de Telefea, digamos. Y de eso que dicen que habían pagado 40 palos por Ideas del Sur, no es así. Lo que se pagó por Ideas del Sur son 70 palos. Yo había dicho que 40 palos a mí me parecía poco. No poco porque me parezca a mí, que yo los tengo. Sino porque si se había vendido Radio 10 en 40 millones, Ideas del Sur... Aún cuando Ideas del Sur en el fondo es humo, porque no tiene grandes activos. Ideas del Sur es Ideas del Sur con Tineri. Ideas del Sur sin Tineri es solo un estudio y un montón de islas, digamos, deceso. Y un edificio. Un edificio. Pero no es más que eso. Pero no vale 70 millones de dólares, digamos. Bueno, me cuentan que el negocio viene más por ese lado que por otro. Entonces para eso necesitaría, porque Tineri lo que quiere es la plata. Por eso quiere vender Ideas del Sur. Capaz tiene que ver ambas cosas, no lo sé. O sea, a ver si lo entendimos. El gobierno canjea petróleo por cuidado mediático. Petróleo, energía por relato. Y Marcelo termina haciendo un gran negocio. Porque vender en 70 palos eso y quedándose con una parte de una empresa grande y a la vez con un contrato en la televisión y habiendo ubicado... Una empresa absolutamente estratégica para el país, como COVID-19. Claro. Pero para el gobierno es absolutamente estratégico tener guardaespaldas mediáticos. Lo que sí pasa, que lo hablábamos con Iglesias antes, es que Tineri está muy preocupado respecto de la repercusión. No quiere quedar pegado con eso. No quiere quedar pegado para nada. Por eso tuiteó lo que tuiteó. Por eso ayer tuiteó lo que tuiteó. No, que igual era un palo para Canal 13 lo que tuiteó. Sí, porque también coincidiendo con lo que contás, los negocios y todo eso, Tineri venía disconforme con la relación entre Ideas del Sur y Canal 13. Es vieja esta disconformidad, digamos. No es de ahora. Viene de octubre del 2011, de cuando se hizo una tapa para la revista Gente con toda la gente de Ideas del Sur. Con toda la gente que trabaja, los bailarines, los elencos, los periodistas. Después de esa etapa hubo un gran, gran, gran tole, tole, digamos, entre Canal 13, Ideas del Sur, por problemas de ego. De ego y de quién es más importante. ¿Por qué Ideas del Sur tiene tanta importancia? También había toda una discusión operativa con cuántas tandas, con una serie de... También, bueno, eso también. Pero finalmente tiene que ver con algo chiquito, digamos, grande, que es como Procomo, este es más importante. Incluso llamados de por qué en ese banner está más grande el logo de Ideas del Sur que el de Canal 13, de ese tipo de cosas sucedían a menudo. Claro, esto se escucha de la década del 90 cuando, por ejemplo, Susana o Marcelo le decían a Telefe, no me cuidás, vos no me cuidás. Claro, empieza muy bien la relación y al final se va a desgastar. Es como un matrimonio que se va desgastando y exige por la falta de atención, digamos. No tiene nada que ver con la política. Ahora, esto sí tiene que ver con la política, más allá de si Marcelo Tineri va a hablar a favor del gobierno o va a atenuar críticas al gobierno o cosas por el estilo, tiene que ver con la política porque es una estrategia que se ha planificado en el despacho presidencial y tal vez en la Secretaría Legal y Técnica y tal vez en la Jefatura de Gabinete. Es decir, repartir negocios para tener medios de comunicación, periodistas, estrellas, a favor del modelo. Pero aparte es curiosa la reacción de Marcelo en eso porque cuando ayer tuitea que esto salió de medios que fueron socios del gobierno, tiene parcialmente razón. Porque él puede decir que Clarín fue socio del gobierno, cosa que es cierta, porque lo fue en un momento hasta que se pelearon. Cinco años fue socio. Hasta que después el gobierno quiso comprarlo o lo que se hizo es operación para comprarlo. Pero esto también salió en perfil, que nunca fue socio del gobierno, salió en la Nación. Salió en América. Que nunca fue socio del gobierno. Se habló a todos lados. Salieron un montón de portales de internet que no tenían nada que ver con el gobierno. O sea, lo más con lo que tuvieron que ver ni ahora ni antes. No, y el primer portal de internet que lo va a conocer no es ni Clarín ni nadie del grupo Clarín, ni Televisión.com.ar, que es un medio independiente. Sí, sí, claro. Entonces, a partir de ahí empezaron... Lo que pasa es como vos decías ayer, el tiempo va a pasar y se va a ver finalmente en qué quedó. De última, todo esto es palauderío en el sentido de que... A ver, me parece interesante, si hay en esto atrás un negocio petrolero, bueno, es este. Me parece impresionante, es una imagen muy representativa y simbólica, sería de esta etapa del gobierno, que Tinelli sea accionista de YPF. Bueno, y otra cosa, perdón. Manzano, sí, pero Tinelli, que es una figura de la televisión, terminaría siendo accionista de la empresa que el gobierno acaba de estatizar con muchos problemas y que todo el tiempo en los discursos, como la gran empresa estratégica, nacional y popular... Bueno, aclaremos que esto puede ocurrir o puede que se frustre a último momento, porque tal vez no ocurra. Y el futuro dirá, si no hacen el bailando con políticos, como el propio Tinelli anunció, ahí vamos a ver que algo pasó en el medio. Tinelli será una trampa con esto, porque si lo hace, se pelea con el gobierno, si no lo hace, se pelea con la gente. Queda en evidencia. Por eso, tengo mis dudas, porque lo podés hacer perfectamente sin que eso signifique pelearte con el gobierno, ¿eh? No, no. No, no, no. No, 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 no. Si no sé el gobierno, no sé la banca. ¿Cómo podrían hacer, conociendo al gobierno, cómo podrían hacer a Máximo que le caiga simpático? Eso ya habían dejado trascender que lo iban a hacer con un showista. Bueno, pueden no hacerlo. Pueden no poner a Máximo. ¿Cómo podrían hacer a Vudú que le caiga simpático al gobierno y que la gente se dé cuenta de que no lo están boludeando? Porque si lo van a hacer solo tocando la guitarra, cualquiera se da cuenta que lo están boludeando. En moto y con una novia pelirroja. Exacto. Y metiendo algún catrochiste de chicones, pero bueno, nada más. No, no, no. No se lo banca. Algún catrochiste de chicones, no. No se lo banca. Es difícil. Igual, una cosa que yo pensaba estos días, que no tiene que ver. Además de hacer un trinito. Además de esas cosas. Es que a él el año pasado le fue muy, nada, es tremenda. Le fue mal. O yo estoy loca. Bueno, definamos mal. Le fue mal, claro. Este país es muy loco también. Tiene 20 años, 20 años, que hace el programa más visto de la televisión. Hay que hacer durante 20 años un programa y ser el más visto de la televisión. No es fácil. Nadie está donde está de casualidad. Yo no hago 30 puntos con un teléfono como Susana. Yo no hago 35 puntos como Tinelli. Y hago mucho para lo que yo hago. Pero no hago eso. O sea, yo te respeto eso. Digamos, hay que saber hacerlo. Después vos, por eso no estás de acuerdo. Yo no haría showmatch. Yo hago PPT. Yo elijo qué hago. Igual lo que dice Luciana tiene... Pero lo que yo digo es que le levantó. Ese tema desapareció. Tampoco subestimo a un tipo que hace 30 puntos. Un tipo que hace 30 puntos algo tiene. No es que es un boludo. Ningún boludo está... En el poder no hay boludo. Puede haber hijos de puta. Pero los boludos no llegan. Los boludos llegan a subsecretarios. De subsecretario para arriba son hijos de puta. Y cuando hacen algo no lo hacen por error. Nadie se equivoca. Todo el mundo sabe lo que está diciendo. Yo entiendo lo que dice ella. Claro. Es cierto que no es que le fue mal, pero le fue peor que otros años. En cambio de 30 hizo 20. Está bien. Bueno, pero para Tinelli es... Pero Argentina y la televisión es muy loca en eso. Porque vos ganás toda tu carrera 100 a 1. Y el día que empataste te dicen es un fracaso. Yo igual lo que digo... Estoy hablando bien de Tinelli. Digo la inteligencia de Tinelli. De que a pesar de ese año, ahora eso no existe como punto. No es que sea así. Probablemente si no hubiera estado... No digo que lo haya hecho por eso. Obviamente que no. Pero digo, no es un tema. Cuando terminó el año pasado era un tema cómo iba a seguir Tinelli. Porque no terminó con 20. Terminó con... No me acuerdo que era ese 15, 17 puntos. Era muy poco lo que hacía para lo que es Tinelli. Más o menos. Hubo un poco de memoria activa con respecto a eso. Porque cuando él se fue de Telefe, fue como el peor año que le fue. Hubo también otro año que le había ido. Entonces se comparó con este año. Yo creo que igual el principal problema, según me hablas de Showmatch, el principal problema de Showmatch es que no tienen programa. Por lo que yo sé. Ojalá encuentren uno. Porque son tipos que en eso saben buscar un programa. Lo están armando igual. Y lo están armando. Está bien. Pero hoy no tienen producto. Hoy no lo tienen. O sea, por lo que a mí me cuentan, no saben bien. ¿Qué van a hacer? Y ya en general a esta altura del año siempre sabían qué iban a hacer. ¿Me entendés? Sí, claro. Pero bueno, lo encontrarán. Porque Tinelli en eso es muy inteligente. Bueno, el año pasado... Y sabe encontrarlo. El año pasado tardaron porque empezaron en junio el programa. Ahora, hay un momento en donde se cree que los temas se tocan. Por ejemplo, creo que Tinelli en este momento debe creer que se está tocando su tema por cuestiones de interés político o algo por el estilo. No, no han tocado medios oficialistas. Y hay una razón. Yo el otro día pensaba, ¿por qué el tema Liberti sigue siendo casi el único tema importante que toca C5N, que toca América? ¿Por qué? Porque si además forman parte de la cadena oficial de medios o son medios para oficiales o amigos del gobierno. Y después me fijé, claro, es el rating. Hablar de Tinelli da rating. Hablar de este caso parece que da rating porque hay además morbo detrás. O sea que hay una dinámica que es muy difícil de explicarse lo de esto al gobierno. Porque el gobierno cree que hay una conspiración detrás de cada cosa y no tiene la menor idea en el fondo cómo funcionan los medios de comunicación. No, bueno, eso sí. Es que además... Se ve por cómo nos manejan. Perdón, es muy cinematográfico el desenlace. Es como que estamos todos expectantes que hoy, ¿qué va a pasar? O sea, por más que se dijo que era del 90% al 10% que se iba a Telefe, hay como una cosa de... Y si se queda, entonces estamos todos expectantes con eso. Se generó una cosa de... No está todo confirmado. ¿Entendés? Es cinematográfico en ese punto y por eso es atractivo. A mí lo que me preocupa, dice Roque Vils en Twitter, es cómo queda dividida la sueca. Yo solo la veía en PPT va a estar, no sé qué va a hacer con Marcelo, pero... Y depende, si tiene firmado con Artear, se quedará con vos. Bueno, no, Fátima también tiene un problema, ¿no? Porque firmó con los dos lados. No, Fátima firmó con Artear. ¿Solamente? Solamente. No, no, el otro día la oí que dijo que había... Dijo que había firmado a los dos, ¿eh? Claro, que había hecho un contrato con Ideas del Sur... Perdón, con Canal 13 y con Parilías del Sur y con la Nata. Y que ahora el contrato ese no sabía qué iba a pasar. Bueno, la gente que trabaja en los programas periféricos a Showmatch está preocupada también porque dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Si se va a Tinelli a Telefe, se va solo Tinelli. Los demás productos quedan ahí. Se habló de Canal 9 y de América, pero no está confirmado eso.